Durante el juicio, Salvador negó las acusaciones de la fiscal sobre ser el culpable de la muerte de Frida. Incluso negó haber tenido una relación con ella y dijo que todo lo que declaró fue por miedo, ya que había sido presionado por otras personas. Además, Lorena negó que Salvador haya abusado de ella en el pasado, pero esto lo hizo pagada por Rafaela. Esto dejó a todos muy sorprendidos y a Martín y la fiscal demasiado indignados. Y este lunes veremos que el juicio continúa y Salvador señala al inspector Martín Cabrera como culpable de sus declaraciones y de haberlo torturado. Dejándolo a él muy incómodo y muy preocupado, ya que eso le podría traer serios problemas con la policía. Marcela empieza a estar segura que Salvador es inocente de la muerte de su hija. Así que cuando está a solas con Martín, ella le reclama por perder el tiempo acusando a un inocente, pero él le grita que Salvador es culpable. Marcela le responde que ya no le cree nada y que ya no confía en él. Después, vemos que Rafaela declara ante la jueza contra Martín Cabrera, a quien le acusa de estar ensañado en contra de Salvador, tratando de hacerlo pasar como culpable. Y comenta detalles de todas sus acciones en contra de su familia, como encargado del caso de Frida. Poco a poco, vemos que la posibilidad de que Salvador sea declarado culpable se está esfumando. La fiscal escucha a Rafaela y le dice, ¿Por qué lo está acusando ahora? Es usted una mentirosa. Vemos que ella solo intenta defender a Martín. En ese momento, Rafaela empieza a llorar, dejando a todos boquiabiertos por sus declaraciones. Y vemos que Martín se ve muy temeroso. Y tú dinos, ¿crees que Salvador sea declarado inocente? ¿Martín será procesado por las acusaciones que hicieron contra él? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal.